Tres razones por las que no deberías de celebrar Halloween. Que hoy en día se tome como una fecha inofensiva donde disfrazan a los niños y ellos van de casa en casa buscando caramelos. Su origen inicia en el ocultismo celta, donde le rendían culto a los espíritus de los muertos. Y aparte de eso, para los satanistas, este es el día más importante del año, donde ellos celebran haciendo incluso sacrificios humanos. Para esta fecha, muchas personas desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro. Y aquí en Estados Unidos es uno de los días con la mayor cantidad de asesinatos, accidentes de tránsito y muertes de niños por causa accidental. Para muchos satanistas, esta fecha es considerada el cumpleaños de Satanás, donde se abren portales de oscuridad y espíritus inmundos inundan las calles. Pues creense en Dios. Este no es un tipo de fecha para tu celebrarla. Es tiempo de que conozcas la verdad y te apartes de este tipo de práctica. Él es un Dios de vivo, no un Dios de muertos.